Este calor que yo siento cada vez que te toco Esto me vuelve loco Me pierde entre tus ojos Encontré mi felicidad Nunca te vayas de mi lado, bebé, te amo Tú eres mi vida, eres mi mundo Tú lo eres todo Tienes esa dulzura para sanar heridas Eres mi luna, la que en lo oscuro el camino iluminas Solo eres mía La que cada excusa digo para poder hacerte mía Otra noche pa' tenerte, cariciarte de pieza, cabeza, hacer enloquecerte Solo estamos tú y yo Solo dándonos calor Tú bien sabés quién soy yo, el que en la calle Con el tiempo de ti se enamoró Nunca te vayas de mi lado, bebé, te amo Tú eres mi vida, eres mi mundo, tú lo eres todo Mi mundo eres tú La que me enamoró Tu mi mundo, tú Nunca te vayas de mi lado, bebé, te amo Tú eres mi vida, eres mi mundo Tú lo eres todo, eh, eh Tienes esa dulzura para sanar heridas Eres mi luna, la que en lo oscuro el camino ilumina Suelta, sanaste mi corazón que estaba herido Solo eres tú, entraste a mi vida y le disto unido Tú, mi mundo, eres tú Solamente tú, la que me enamoró Tú, mi mundo, tú Nunca te vayas de mi lado, bebé, te amo Tú eres mi vida, eres mi mundo, tú lo eres todo Eh, eh, tienes esa dulzura para sanar heridas Eres mi luna, la que en lo oscuro el camino iluminas Bebé, para mí no eres todo Con tan solo poco para mí tú haces demasiado J. Pablo L. M. Music Fútbol Percors J. 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 Gracias.